Este es el mejor pan con huevo del mundo. Prepárenlo en sus casas y les garantizo que se van a sorprender. Y para comenzar esta receta vamos a colocar en un recipiente dos huevos enteros. Enseguida vamos a agregar dos cucharadas de leche. También vamos a agregar una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y después vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes hasta que se homogeneicen. Hecho esto vamos a colocar un poco de mantequilla en un sartén y con la ayuda de un pincel de cocina vamos a esparcir muy bien. Después vamos a agregar los huevos que acabamos de sazonar. Hecho esto vamos a pasar dos tajadas de pan por esta mezcla. Y después los vamos a dejar ahí cocinando junto con los huevos. Y cuando tengamos nuestra tortilla con huevos de esta manera vamos a voltear con la ayuda de una espátula. Ahora vamos a darle forma de esta manera. Vamos a agregar un poco de salsa de tomate, un poco de mostaza, una tajada de jamón, una tajada de queso y para finalizar vamos a cerrar nuestro sándwich con la ayuda de la espátula. De esta manera. A continuación vamos a dejar cocinando nuestro sándwich durante un minuto para que el queso se derrita. Y aquí nuestro sándwich ya quedó listo. Prepárenlo en sus casas y después vengan aquí y cuéntenme cómo les pareció. Y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestra próxima receta. A continuación vamos a preparar la receta de otra manera. La vamos a preparar con solo una tajada de pan. Para eso la vamos a cortar en dos. Y las vamos a colocar después de los huevos en un nuevo sartén. Y el saludo de hoy es para nuestro seguidor Juan David González. De la ciudad de La Paz. Y a todos nuestros seguidores en Bolivia. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. A continuación vamos a voltear. Después vamos a agregar un poco de salsa de tomate. Y dos tajadas de queso. Y aquí ya quedó listo nuestro delicioso sándwich con huevo. Como siempre es una felicidad tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande y nos vemos en nuestra próxima receta. Adiós.